El gato negro. Este es un caso que llegó al santo oficio, del cual no se tienen los datos precisos, pues se cuenta que le sucedió en su propia familia, a un miembro de la institución. Por eso no se guardaron los nombres reales ni las fechas del proceso, pero es una leyenda que ha pasado de generación en generación en todo Veracruz. Cuenta la leyenda que existía una joven pareja que al casarse se fue a vivir a la casa de la novia, donde solo vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho aquel no lograban congeniar. Esto causó la desgracia de la hija, que siendo joven aún, deseaba que en su hogar reinara la armonía que jamás llegaba, pues las peleas entre su esposo y su madre la dividían en dos amores bien distintos, entre la espada y la pared. Cansada la pobre muchacha de los continuos pleitos en su hogar, decide pedirle a su esposo que se muden a otra casa, pesándole el hecho de dejar sola a su madre. Entiende que es la única forma de salvar su matrimonio y de apartar a su esposo de los malos tratos de su progenitora. Se mudaron a una casita más pequeña, pero con un hermoso jardín, y ahí fueron tan felices como solo los recién casados pueden serlo. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al separarse de la madre, habían dejado de pelear entre ellos. Una etapa muy tranquila y pródiga, vivían en su nuevo hogar, colmado de serenidad y calma. Cuando el esposo salía a trabajar, la joven pasaba los días haciendo las labores del hogar, y mientras lo esperaba, se ponía a tejer bajo la sombra de un hogar. Diariamente el esposo llegaba cansado y se sentaba al lado de su esposa a contarle los sucesos de su trabajo, y aprovechaba la pareja para quedarse ahí un rato viendo a la noche apoderarse del lugar. Las tardes eran de ambos. Deliciosa rutina que un día se vio interrumpida por un nuevo acompañante, un negro gato con los ojos verdes, que sentado sobre la reja del patio, observaba la mujer atentamente. Cuando llegaba el esposo, el gato salía corriendo asustado por su presencia. La mujer le contó a su marido lo que sucedía desde hacía unos días, pero el muchacho no le dio importancia, y abrazando a su esposa, le dijo que ya cenaran. Pasarían unas tres semanas más con la visita de aquel gato. Nuevamente la esposa le contó lo que pasaba antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer, decidió hacerle caso. Al día siguiente acordó con su mujer que llegaría temprano, y se disfrazaría de ella para lograr verlo. Así lo hicieron, y al día siguiente llegó el gato puntualmente a sentarse sobre la reja del jardín. El esposo por fin dio crédito a la preocupación de su mujer, pues era en verdad un enorme gato negro cuya maldad se veía en los ojos, tanto que lo hizo sentir escalofríos cuando se le quedó mirando fijamente con esos ojos verdes y profundos ojos, como si adivinara la farsa y lo recriminara. Pero lo que el esposo jamás pensó que sucedería, es que el gato fuera a hablar. ¿Qué es lo que haces vestido de mujer? Le preguntó el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina, seguido velozmente por el gato, que entró a la casa por una ventana. Ya adentro, el hombre aterrorizado vació una olla con caldo hirviendo sobre el gato negro, que maullando de dolor, salió disparado hacia el jardín para perderse entre las sombras. Al día siguiente lo despertó una desagradable sorpresa. La madre de su esposa se encontraba muy enferma, acostada en su cama. Al verlos entrar por la puerta, comenzó a gritarle al hombre que se fuera de su casa. La hija agobiada le preguntaba que por qué lo echaba de ahí, y ella le contestó que él era el culpable de sus quemaduras. La bruja murió tiempo después de lo narrado, y los esposos callan la historia, hasta que uno de ellos la confesó en un arrebato de culpa a un sacerdote. Y es que ocurría muy frecuentemente que las brujas, o como les decíamos acá los nahuales, cambiaban de forma, transformándose en animales para salir a hacer sus maldades, o para simplemente como en este caso, acechar a sus enemigos. Así que si ves por tu casa a un animal de extraña mirada, que la visita frecuentemente, quizá no sea solo un animal, podría ser también un maligno nahual. El nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla. Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como el Vale, la Cienega, San Sebastián y otros más. A unas cinco cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra, aproximadamente a mitad de la misma. Se hallaba una casita rústica y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el Facuil y se echaba a volar. Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día, cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje irzuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar. Y al llegar a su casa, contó lo acontecido a su padre. Ese animal que te salió de frente, dijo el padre, no es cosa buena. Es un agual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz. Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría casa a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo. Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo. Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual, tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir este, la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. El Callejón del Muerto Dicen que las promesas siempre deben cumplirse, y más cuando se hacen algunos de los santos de nuestra devoción. Esta leyenda cuenta la historia de un caballero que no cumplió con su promesa en vida. Tuvo que hacerlo después de la muerte. Corría el año 1600 cuando el español Alvarado Pedrero se estableció en la Ciudad de México para abrir una tienda, que ahora sería catalogada como departamental, en la que casi siempre recibía la visita de un alto jerarca de la iglesia, pues ambos conocidos eran oriundos del mismo pueblo español. La dedicación y trabajo mostrados por don Alvarado fueron haciendo que su tienda prosperara, por lo que decidió ampliar la variedad de mercancías ahí ofrecidas. Fue cuando le pidió a su primogénito y único hijo, José Ramón, ir a buscar novedades y chucherías en la ciudad de Veracruz. Lejos de su familia, el joven enfermó gravemente, por lo que no podía regresar a la señorial Ciudad de México. Don Alvarado, desesperado, oró con toda su fe y le pidió a la Virgen que trajera a su hijo sano y salvo a casa, prometiendo a cambio que él caminaría hasta el santuario que le estaba dedicado y muy lejos de su casa, como muestra de fervor y para dar gracias. Semanas después, su hijo regresó a salvo, aunque todavía débil. El encuentro fue celebrado con gran alegría, sin embargo, pasó el tiempo y el acaudalado comerciante olvidó la promesa que le hizo a la Virgen. Algunas veces sentía una punzada de remordimiento, después se le volvía a olvidar. Un día visitó a su amigo religioso para comentarle sobre su remordimiento por no cumplir la promesa, aunque siempre agradecía a la Virgen en sus rezos. Él le afirmó que con rezar con fe era suficiente y hasta lo eximió de su promesa, la que el comerciante olvidó por completo. Cierta ocasión, muy de mañana, cuando el amigo religioso del comerciante se encontraba caminando por la calle que hoy es Correo Mayor, se topó con don Alvarado, quien lucía verdaderamente demacrado e iba vestido totalmente de blanco, además de llevar en las manos un sirio bendito, encendido. El religioso se acercó y los saludó, pero don Alvarado le respondió con una voz extraña, cavernosa. Cuando le preguntó a dónde iba, éste le respondió, a cumplir una promesa. Extrañado religioso decidió que por la noche iría a visitarlo para que le contara acerca de su promesa que le refirió y cuál no sería su sorpresa al encontrarse a José Ramón, velando el cadáver de su padre, el que estaba vestido tal y como se lo encontró ese día por la mañana. El religioso entonces se percató de que a quien había saludado en la mañana era el espíritu de su amigo. Dicen que muchos años después todavía se seguía apareciendo el espíritu de don Alvarado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!